¿Qué es el comisariado? Existen muchísimos tipos de comisariado, muchos. Tienes la figura clásica, el comisario viene de comisionado, es decir, que es la persona que en Francia en el siglo XIX era encargado por el gobierno y las autoridades para poder desarrollar una actividad cultural. Finalmente, esto acaba siendo la figura del conservador, que el conservador no es tanto el que conserva las obras de arte, sino el que programa los contenidos de un museo a través de las colecciones, etc. La idea de comisario finalmente, sobre todo, cuaja en los años 60 y 70, cuando aparecen unas figuras que de alguna manera son como agentes, que lo que hacen es poner en relación una serie de argumentos intelectuales, de figuras del mercado, de figuras políticas, de presupuestos públicos o privados, y de alguna manera se convierten en una especie de puente, de agente que puentea todo eso. Esa es la figura del comisario, digamos, clásica dentro de lo que serían las instituciones culturales. Yo no me planteo mi trabajo así, no me lo planteo así, no estoy en contra de que se produzca eso en los museos, pero me parece que en buena medida en España, porque también hay que pensar que no es lo mismo ser comisario o freelance curator en México, en Estados Unidos, en Alemania, Argentina o en Italia, no es lo mismo. En España tenemos una cuestión fundamental, que el 80% de la práctica artística se produce en el mercado institucional, entonces no hay prácticamente mercado privado, a diferencia de otros países. Eso que significa que la figura del freelance, que puede tener una cierta razón de ser, en un amplio mercado privado, como por ejemplo el de Estados Unidos, en España es un tanto diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en buena medida, piensa que en España teníamos ocho museos dedicados al arte moderno contemporáneo en 1981. Hoy tenemos 167. No existe algo igual en todo el planeta. Piensa que España es el país que más museos ha producido en los últimos 30 años. Esto tiene una razón de ser. No tiene que ver con el hecho de que somos mejores actores culturales o tenemos mejores artistas, para nada. En todo caso España es el país que más dedica recursos al arte, pero el que menos repercusión tiene en escala internacional. ¿Eso qué significa? Significa que en buena medida se construyó una idea del arte y la cultura durante la transición de la dictadura a la democracia con el mito a través del cual se intentaba decir que gracias al arte y la cultura íbamos a ser mejores ciudadanos. Hoy vamos a aprender a ser demócratas. Esto se ha revelado una falsedad, se ha construido un mito de la cultura y lo que ha ocurrido es que buena parte de los comisarios se han convertido en correveidiles o en correas de transmisión de la figura del poder. Mi práctica curatorial nace del reconocimiento de estos problemas y por lo tanto, primera cosa fundamental, desde mi punto de vista el comisario lo que hace es poner, primero, lógicamente, intentar acabar con una cierta estructura piramidal que dice el museo encarga a un comisario una exposición, un proyecto, a su vez el curador o el comisario o la comisaria lo que hace es elegir unos artistas o unas artistas que a su vez finalmente repercuten en un presupuesto público, entran los montadores de exposiciones, los diseñadores, los traductores, todo el mundo. Eso es una estructura piramidal que lo que hace en buena medida es no permite realmente una reflexión crítica sobre los propios mecanismos de producción. Por lo tanto, creo que es un ejercicio como a tres o cuatro bandas. Por un lado, evidentemente, creo que es la posibilidad de intentar ejercer una investigación, una investigación de carácter intelectual, de carácter práctico, de carácter social. Esta sería una parte, hago un paréntesis, delicada, porque finalmente lo que hace, si lo hacemos esto en el museo, parece de alguna manera que queda como aislada de la vida social. Por lo tanto, también habrá que cuestionar el rol del museo. O incluso muchas veces también, una vez a lo mejor el museo o la institución te ha invitado, también intentar conseguir que esto no ocurra en el museo, sino que ocurra en otro ámbito. Y esto es importante. Un segundo papel importante es justamente el hecho de intentar cuestionar, o no cuestionar, sino argumentar, construir, armar, lo que serían unas condiciones de producción socialmente aceptables, y sobre todo que no repercuta simplemente en el hecho de tener un producto exhibible, sino en el hecho de tener un proceso que revierte, no solamente en términos económicos, simbólicos o políticos, sino también en términos de los espacios sociales que realmente los producen. Muchas veces nada tienen que ver con la cultura, no hay que olvidarlo. Por otro lado, hay cuestiones, como te digo, digamos, de defensa de cierta... El comisario o la comisaria no tiene por qué convertirse simplemente en un sindicalista. Evidentemente los artistas y las artistas y los productores y las productoras tienen su voz propia. Pero muchas veces en esta relación de interlocución con la institución hay que defender ciertos derechos. Por tanto, como ves, es como un compendio de cosas que creo que muchas veces se pasa por alto y simplemente es esta figura del comisario que visibiliza los proyectos y los productos de una serie de artistas. Creo que eso nos quedaríamos muy cortos. Si existe esa práctica, a mí no me interesa. Lo que hicimos fue durante un plazo de ocho años hacer una reflexión colectiva sobre el fascismo español. En el fondo es esto. Sobre cómo España realmente ha construido un lenguaje cultural para tapar las vergüenzas históricas, políticas, las amnesias y sobre todo las impotencias interesadas. La impotencia no solamente es el no poder, sino el parecer que no se puede cuando en realidad no se quiere. Entonces, básicamente, fue una reflexión postcolonial. Como sabes, en España es un país que ha tenido su imperio, como muchos otros, pero, a diferencia de los demás, en España no hay ninguna reflexión postcolonial. Cero. Cero sería exagerado, pero, realmente, si tú quieres ir a estudios académicos postcoloniales, tienes que irte a Estados Unidos, tienes que ir evidentemente a América Latina, tienes que irte a Estados Unidos, o a Inglaterra, o a Alemania. En España no hay. Nunca ha habido esta consideración sobre qué ha sido, cómo se ha construido el lenguaje de la imposición, del imperialismo, del sexismo, del clasismo, del racismo, a partir de, básicamente, era una deconstrucción del mito de la imagen hispana. Originalmente, la idea era un conjunto totalmente horizontal. Esto nació de una idea de tres personas, en donde empezamos a desarrollar esto en el año 2002-2003, y decidimos hacer un ejercicio de investigación. Pedimos subvenciones a dos instituciones, nos dieron estas subvenciones, y empezamos a trabajar en la base de España, México, Perú y Chile, con la idea, también, de irnos a otros lugares. A partir de lo que hicimos, fue generar un grupo de trabajo, tanto local, local, en el sentido de donde vivíamos cada uno, México, Can Rube, Alemania y Barcelona, España, y después, también, pues ir sumando grupos de trabajo que venían, pues, tanto de Chile como de Perú. Esto, a partir de ahí, poco a poco se fue generando un archivo muy grande, hicimos investigaciones muy amplias, ¿no? Poco a poco fuimos también viendo la posibilidad de que esto no quedara simplemente en una investigación, casi casi sin... Nunca tenía que ser académica, o en todo caso, que fuera algo más allá, y finalmente, pues, se desbordó, yo creo que, afortunadamente, pues, en una exposición, en dos o tres libros, en cómics, en películas, en mil cosas, ¿no? El proyecto era originalmente horizontal. La idea original era la siguiente. En realidad, todos los trabajos teníamos que pensarlos entre todos. Nos costó mucho dinero reunir a todo el mundo una vez al año, gente que vive en países diferentes y a muchos miles de kilómetros. Juntarlos es costoso, es difícil. Skype no es perfecto para hacer multi... multi... encuentros, ¿no? Al mismo tiempo, también, el hecho de ser tan complejo. Tuvimos problemas de interlocución. Se presentó el proyecto, no sé si en quince museos y solo dos dijeron que sí. España es un país muy difícil para hacer esta exposición. Nadie quería hacerla. Finalmente, la aceptaron, concretamente, la aceptó el Centro de Cultura Contemporánea y el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, en Ecuador, ¿no? Que, finalmente, también la escena ecuatoriana se introdujo en el proyecto. Yo creo que la exposición quizás costó mucho entenderla. Recuerdo críticas muy, muy, muy frontales a la exposición. Gente que no se ve muy bien aquí atenerse, ¿no? Hay mucha gente que nunca entenderá por qué hicimos una crítica frontal a la victoria de la Selección Española en el Mundial del 2010, ¿no? Había una sala dedicada en exclusiva a eso. Tiene que ver con el hecho de que todo el lenguaje periodístico que se volcó sobre eso era, literalmente, el lenguaje imperial de siempre. El texto es como se acabó el barroco. España ya es moderna. Ahora sí ya somos podernos. Ahora ya somos quien mandamos. Es decir, como esa especie de juego entre lo que es el fracaso y el éxito muy propio del discurso cultural español. Y, entonces, bueno, hubo muchas tensiones en ese sentido. Creo que la institución, el Centro de Cultura Contemporánea, nunca quedó contenta de la exposición. Creo que no. Recuerdo malas caras, diciendo, esperábamos mucho público. Ya sabes que ese es un clásico de las instituciones. Espera mucho público. Y, en ese sentido, al mismo tiempo, nosotros siempre te queda esa cosa positiva de decir, bueno, pues sí, esa cosa casi un poco rebelde o de regusto vanguardista, diciendo, alguna cosa habremos hecho bien cuando los públicos no salen maravillosamente cantando y tirando confeti, ¿no? En primera medida, muchos artistas eligen formatos de carácter electrónico y digital sin estar muy familiarizados con su auténtico funcionamiento, conforme necesitan técnicos. Cuando eso ocurre en sus estudios, pues es una cuestión del artista, ya ahí no me meto. Pero cuando estamos en una exposición, el problema es que ese técnico pasa a ser representado por los técnicos de montaje o las personas de los equipos de mantenimiento de los museos, las cuales, evidentemente, no están acostumbrados a manejarse determinadas tecnologías. Pero no nos engañemos. Las tecnologías hoy son fundamentalmente interfaces. Entonces, esta es una cuestión fundamental, desde mi punto de vista, para hablar de las tecnologías. En realidad, cuando hablamos de tecnologías no hablamos de los funcionamientos internos, de las programaciones, de los protocolos internos, de los miles de cuestiones complicadas, complicadas en el sentido, digamos que se necesita un conocimiento bastante específico de algunas cuestiones, ¿no? Si no hablamos de interfaces, de botones. Entonces, cuando hablamos de botones, es curioso cómo, en realidad, buena parte del discurso artístico, una parte importante de las prácticas artísticas que se conducen con tecnología, acaban siendo botones. Y, en ese acabar siendo botones, finalmente, también se produce, se deriva el hecho de que cualquier técnico de cualquier museo debe saber cómo operar botones. Así que se produce una especie de ilusionismo, una especie de fantasmagoría, en donde lo realmente importante, que es el corazón, digamos, técnico, sociotécnico y político, porque el corazón técnico por sí mismo no existe, sino que es una traducción política de un sistema de economía política. No olvidemos nunca eso, es una tecnología. Y, evidentemente, pues, se produce un ejercicio de fantasmagoría en el que todos participamos. Participan los artistas facilitando el acceso a, a través de botones. Se facilita el acceso de los técnicos, de los montadores o de los de mantenimiento, gracias a que solo son unos botones, aprieta, loop, play, no sé qué, ¿no? Entonces, todo esto, evidentemente, enmascara, pues, el hecho de que lo que hacemos es construir un discurso político basado en esta especie de sueño colectivo, en donde todas las grandes masas van a tener acceso sin tener ni puta idea de lo que tienen que, de lo que deberían saber, ¿no? Ese, para mí, es el punto fundamental. Entonces, nos encontramos en que, claro que sí, cualquier persona que ha trabajado con exposiciones, con tecnología, sabe que está sometido a una ley implacable, que es que no sabes por qué se ha apagado, no sabes por qué de repente se ha perdido la señal, no sabes por qué, no sé qué. Y, normalmente, tendemos a pensar que, naturalmente, los montadores van a ser los culpables de no saberlo, cuando es una falacia. Los montadores, básicamente, están allí para apretar botones, igual que nosotros, igual que los que estamos produciendo, etc., ¿no? Entonces, es interesante como, en buena medida, nunca olvidemos que las prácticas tecnológicas, muchas veces lo que hacen, desde el punto de vista artístico, muchas veces lo que hacen es adoptar tecnologías existentes, pero cambiando la función para la cual fueron diseñadas. Y, en buena medida, nos encontramos de que muchos artistas, por ejemplo, están trabajando con formatos muy obsoletos para dar salida a aquello que no pudo ser, a aquellas prácticas que acabaron desbancadas, precisamente, por la obsolescencia. Y, justamente, el trabajo de muchos artistas es entrar en los proyectos de obsolescencia, e intentarlos continuar, ¿no?, ser más consecuentes con ellos. Y eso te lo encuentras en muchas prácticas, ¿no? Pues es muy interesante ver como, por ejemplo, fuimos del VHS, después fuimos al DVD o al CD, después fuimos al disco duro, perdón, al ordenador, al disco duro, y hoy todo va con USBs. Todo, prácticamente, con USBs, o con dispositivos de lanzamiento directo, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta que, en realidad, la obsolescencia, es decir, son obsolescentes en la medida en que cada vez se hace más productivo, es decir, cuánto cuesta, cada vez cuesta menos dinero tirar un vídeo, evidentemente, yo creo, y estos museos poco a poco vamos convenciéndoles de que no necesariamente tienes que tener un formato de vídeo así de grande, de aquellas cajas enormes, negras, sino, simplemente, con un reproductor que te venden en una tienda de low cost, de pasar fotografías, de los que les regalamos a nuestras madres, se hace una exposición. Por lo tanto, también hay que cambiar la manera en que pensamos los costes de exposición. Todo es un poquito complejo en eso, pero, bueno, mi experiencia es, que te contaré, pues, cuántas piezas se me han roto, no sabemos a quién llamar, el técnico está histérico, el técnico institucional está histérico porque no sabe cómo allá, cómo no tenemos dinero, no hay presupuestado eso. Por otro lado, después, qué se hace con todo el material, alquilamos todo el material y después cago con estos monitores que ya no me van a servir para dentro de dos años, dado que no tienen entrada USB, así que, realmente, hay una falta de planificación muy grande y, sobre todo, hay una cuestión fundamental. En Barcelona, que hemos luchado muchos años, en muchas ciudades de España y del mundo, pero en Barcelona, específicamente, hemos siempre hablado de un hangar, es decir, de un depósito general de materiales, en donde no cada institución compre sus materiales y prácticamente los tire, ya no materiales de carácter simplemente técnico, tecnológico, maderas, pinturas, moquetas, etcétera, etcétera. Cuando existe tal tejido social, teatro, danza, artes, mil sitios, ¿no?, que no tienen dinero para comprar nada, ¿por qué, en vez de tirarlo todo, no se reúne en un espacio de carácter municipal, en donde solo necesitarías a una sola persona que pudiera gestionar las entradas y salidas, cada uno vendría con su camión, cargaría aquello que necesita y no debería pagar un extra, no debería pagar nada, pero, por ejemplo, si lo devuelves más estropeado de lo que originalmente te lo dieron, tendría que haber un recargo. Pues habría un cuidado general de todos esos materiales, ¿no? Pues el ayuntamiento nunca querido hacerlo, nunca. Y entonces, lógicamente, por ejemplo, montones, yo he visto del Palado de la Virreina, he visto cómo se tiran 30 DVDs, se tiran, porque ya nadie va con DVD. A mí eso me parece una vergüenza. Originalmente, Raúl García, que es el editor de cátedra, simplemente nos dijo, oye, realmente falta un manual, ¿no? El hecho de que me llaman a mí, entiendo que, evidentemente, también había un... Yo no me escondo, ni lo de lo que pienso, ni de lo que pienso hacer. Así que, de alguna manera, había una apuesta por un cierto tipo de tono, ¿no? Con Patricia Mayer ya hablamos mucho de ello. Entonces, finalmente, la idea fundamental era realmente intentar destruir, destruir, deconstruir el canon historiográfico que había habido en España, ¿no? Un canon historiográfico marcado por muchísimos lodos, ya barros, que ya no se sabe ni cómo deshacer, ¿no? Que tiene que ver con la idea culturalista de España, con la idea de que en España nos va mal la política, nos va mal la economía, nos va mal la democracia, pero no es la cultura, es esencial, ¿no? Entonces, claro, todo eso ha marcado muchísimo todos los discursos sobre la historia del arte española, tanto antes, durante y después de la Guerra Civil. He de reconocer, por ejemplo, que un partido particular, que creo que estas cosas importantes, para mí, pues, produjo una... Yo, cuando era estudiante, me tragaba todos los manuales de cátedra, eran como las Biblias, para mí, de repente, yo voy a escribir un manual de cátedra, reconozco mi vanidad, estaba por las nubes, ¿no? Después se me fue la vanidad ipso facto, cuando me di cuenta de que tenía que escribir desde el año 39 del 2015. Así que, a partir de ahí, lo que hicimos, Patricia y yo, fue repartirnos una serie, un poquito los capítulos, ¿no? Yo había trabajado muchísimo en los años 50, 60, y mucho los 80, y, por lo tanto, pues, de alguna manera, ya de manera natural, se nos repartieron, nos repartimos sus trabajos. Pues, yo me he dedicado, sobre todo, del año... hasta los años... hasta los años 60, después, de los 60 hasta el 73, se creó Patricia, desde el 83 al 82 los dos juntos, del 82 al 92 yo, y del 92 hasta ahora Patricia. Fundamentalmente, siempre ha habido, siempre, tras bases de información y de ideas, ¿no? Entonces, la idea fundamental es, primero, intentar romper el canon y historiográfico para no plantear otro, tampoco. Es decir, si rompemos uno, no significa volver a crear uno. Pero, simplemente, por ejemplo, piensa que toda la historia del arte en España se fundamenta en el constructo cultural que se hizo en la transición. La transición inventó, como te contaba antes, una idea de la cultura, una cultura que era salvífica. Una cultura que era, básicamente, que nos iba a salvar de todas las penas. Y, por lo tanto, hacía falta invertir muchísimo en cultura, que, gracias a eso, realmente seríamos mejores ciudadanos, superaríamos nuestros antagonismos clásicos, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, a partir de ese constructo historiográfico, se miró hacia atrás y se mirará hacia adelante. Por lo tanto, había que hablar de una serie de cuestiones fundamentales, como, por ejemplo, cómo pudo triunfar el informalismo en España en la dictadura. Eso no podía ser vendido como lo ha sido hasta ahora, gracias a una especie de, no sé, como que eran, no sé, como una especie de caballo de Troya, de la modernidad. No, no, no. Era el sistema. O sea, si triunfaron, era porque el sistema y ellos se identificaron en muchas cosas. Entonces, claro, estas cuestiones son delicadas. Cómo leer, por ejemplo, la movida. Cómo reinterpretar la movida de los 80. Cómo reinterpretar el arte político conceptual de los 70. Cómo entender el papel de las mujeres en todo esto, ¿no? Cómo entender, por ejemplo, las prácticas que no son artísticas, pero se operan a través de imágenes. Cómo entender, por ejemplo, lo que son políticas de la imagen, que no son políticas de estado ni políticas artísticas. Qué pasa, por ejemplo, con el graffiti. Qué pasa, por ejemplo, con los cómics underground, que no tienen derecho, están en la historia del arte. En todo caso, hay que definir una historia del arte. Hay que definir lo que es arte cuando se hace historia. En ese sentido, nosotros, en el libro, lo que hemos intentado es más bien definir una política de las imágenes. Es decir, intentar superar aquello que ha sido establecido como arte desde un punto de vista académico o institucional, e intentar acercarnos a esas prácticas que, sin tener una voluntad institucionalista o ni siquiera realmente artística, en realidad han configurado unos imaginarios colectivos muy poderosos. El de escritorio y comisario realmente van de la mano. Porque, como te digo, casi todos los proyectos difícilmente acaban siendo simplemente una exposición, o un libro, o una película, lo que sea, o un vídeo, por ejemplo. Una cosa va de la otra. Muchas veces los proyectos tienen un formato, adquieren un formato, pues, determinado, por ejemplo, qué sé yo. Este, cuando estuvimos, cuando estuve un poco metido en el 15M, ¿no? De manera natural, había con un amigo, Octavio Comerón, que, afortunadamente, falleció. Queríamos hacer un libro, realmente, sobre la situación de la política cultural en Cataluña. Pero, al mismo tiempo, con un grupo de trabajo que se llama SUB, Sociedad U de Barcelona, que están Guillermo Trujillano, Octavio Comerón, Terevadí, Montserroman y yo mismo, pues, queríamos hacer un vídeo sobre la historia del MACBA, ¿no? Que, finalmente, se hizo y que fue... Bueno, fue un poco sonado. Entonces, veíamos que un formato era natural para una cosa, que otro formato era para la otra, etc. Así que, de alguna manera, ya te digo, como son proyectos de investigación, muchas veces la investigación tampoco hay que entenderla como una ratita de biblioteca, sino que, muchas veces, tiene que ver, pues, con entrevistas a muchas personas, como vosotros ahora mismo estéis haciendo, o como lo que sea, no sé. Entonces, ya adquieren formatos diferentes. La docencia es, en este caso, un tanto peculiar. Yo soy profesor desde hace muchísimos años, ¿no? Realmente me he dedicado a dar clases en espacios, en centros de diseño. Y, entonces, me he encontrado siempre un poco deslocado, porque yo, dedicándome al arte contemporáneo, en realidad estaba en lugares de diseño. Y, muchas veces, eso me ha producido ciertos sinsabores. Por un lado, porque, lógicamente, no puedes aplicar determinadas cuestiones, pues, a formatos, a currículums académicos, que son más bien de diseño, pero, al mismo tiempo, también siempre ha sido un poco el raro. Yo y otros, ¿no? Y otras. En el sentido de que, precisamente, éramos capaces de inocular investigaciones o conceptos procedentes del arte contemporáneo, que no eran simplemente productivistas como lo son tradicionalmente los del mundo del diseño. Y, en ese sentido, pues, mi relación ha sido siempre muy fluida, en este sentido. Es decir, mucho. Realmente, no te podría decir muchas veces dónde acaba y dónde empiezan las líneas, ¿no? La parte de docencia, a mí, es una parte que tiene que ver, también, evidentemente, con vivir, con ganar dinero. El comisariado del problema, mira, los comisariados, esto es importante, porque nunca hablamos de comisariados en clave siempre muy abstracta. En los años 80 y 90, el papel del comisario en este país fue tan enorme que, realmente, llegaron a ganar dinero, no te imaginas cómo. No es mi caso, pero se llegó a ganar dinero impresionante. Piensa que se ha llegado a decir que, en las vinales de Sevilla o de Valencia, el comisario cobraba el 20% del presupuesto. Si el presupuesto era un millón de dólares o dos millones de dólares, te puedes hacer una idea de lo que se estaba ganando. Hoy en día, todo esto ha desaparecido. Hoy en día, los comisarios, el comisariado está pagando entre 8.000, 10.000, 12, quizás, etc. Han bajado mucho los precios, cosa que también está muy bien. Conozco personas, por ejemplo, Vicky Combalía, Víctor Combalía, se vanagloriaba de haber cobrado millones por un texto de 10 páginas de Miró en Japón. Es decir, habíamos entrado en una dinámica, como se había entrado en otros órdenes de la vida económica española, de auténtico bochorno, ¿no? Ya sabes, aeropuertos, que no hay aviones, museos, que no acaban... Ya sabes cómo es España, que te voy a contar. Pues en el mundo del arte contemporáneo, pues exactamente lo mismo, ¿no? Y creo que, de alguna manera, ese desinflarse es lógico y bueno. Lo que no debe conducirnos a pensar que es natural vivir en la precariedad. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que creo que, de alguna manera, cuando hablamos del comisariado, creo que es necesario replantear también en clave siempre de producción. Siempre. Las cuestiones que tienen que ver con producción. Es decir, a qué estamos obligados, a qué se nos obliga, a qué nos autoobligamos, cómo podemos luchar contra esa precariedad, cómo nos podemos autoorganizar para intentar superarla. Y creo que estas cuestiones casi nunca salen en estos temas, ¿no? Esa es la memoria administrada. Fue el texto... Cuando hicimos la investigación del defecto barroco, una parte importantísima de la investigación me parecía que no tenía cabida en los formatos de datos expositivos, como de cinematográficos, como de catálogo y tal. Y realmente me dije a mí mismo, tengo que escribirlo, tengo que escribirlo. Me costó mucho encontrar el editor. Fue gracias a Josep Ramoneda, director entonces del CDCB, que me puso en contacto con Alejandro Katz, de Buenos Aires. Y después de que me dijeran montones de nos, me dijo, sí, adelante. Vamos a... te lo publico. La cuestión es que, claro, era un texto muy complicado, porque realmente era... Sí, como te lo explico, es decir, quitarme todas las máscaras, por eso no se puede decir porque no hay nada debajo de todas las máscaras, pero... rebelarme, desvelarme, ¿no? Velarme completamente y decirlo que realmente creo que es el gran problema de la cultura española, ¿no? Y entonces, claro, es un libro que sabía que me iba a ganar, vamos, iba a hacer amigos a punta pala, ¿no? Y ese fue el que más me costó. Me costó mucho por una razón. Jorge Luis Borges tiene un magnífico en ficciones, dice una cosa que me encanta, dice... está mal... hago así, dice... dice la maldita manía de que aquello que podemos contar con una simple frase la tendemos a hacer en 500 páginas, ¿no? Me pasaba lo mismo y yo podía decir todo eso en una frase, pero una frase tan... tan destructiva, en el fondo, sabía que me iban a matar si no lo argumentaba bien. Y entonces me entró miedo. Me pasé prácticamente dos años intentando argumentar esa idea a través de montones de citas, de textos, de todo aquello que me pudiera referenciar, corroborar, ¿no? Que me pudiera dar cobertura de aquello que quería contar, ¿no? Que en el fondo el alma española es puro fascismo. El alma realmente interna de la intelectualidad, ¿no? De la intelectualidad española. Llámale oficial, llámale izquierdas o de derechas, es la misma. Y es un constructo fascista. Fascista porque le pusieron el nombre así en los años 30. Bueno, en realidad, sin saberlo, éramos fascistas antes también, ¿no? Y entonces a mí, claro, eso es muy fuerte decirlo. Y no digo solamente de los de la derecha, ¿eh? Estoy diciendo que también montones de republicanos, por ejemplo, que se fueron a México sin saberlo, en el fondo eran culturalmente fascistas, ¿no? Entonces, claro, esto me produjo muchos insabores y tuve que argumentarlo muchísimo, muchísimo. En esa argumentación, cuando dices, estoy haciendo... Estoy como poniéndole más capas al borrego, cuando el borrego ya tiene sus capas. Porque necesitaba como justificar realmente que lo estaba... Que aquello que decía tenía una razón de ser, ¿no? Ese fue el que más me costó. No es mi caso porque no he conseguido influir en nada, en nadie. Desconozco si hay gente que pueda decir, oye, me encantó aquel libro, que es profesión. No... En este país tampoco hay mucho feedback por nada, ¿no? Pero no, 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 no quiero engañar. La pregunta de cuál es... Ciertamente hay un hilo conductor. Estoy convencido de que esto lo ves con el tiempo, ¿no? El hilo conductor, de mi punto de vista, es la construcción del lenguaje. Cómo el lenguaje mod estructura los pensamientos, ¿no? Fíjate, casi todo lo que trabajaba ha sido manipulación, ilusionismo, transparencia, efecto, propaganda, mito... Es decir, siempre más o menos tiene que ver con eso. Ahora voy a hablar una expresión de fakes, es decir, de engaño y verdad, ¿no? Creo que de alguna manera vivimos en una época en donde el lenguaje... Ya no sé si realmente responde o no a la realidad. Lo que sí que sé es que la realidad no responde al lenguaje. Así que realmente nos hemos quedado sin términos. Entonces, para poder fijar qué es lo que está pasando, cómo denominamos, cómo definimos aquello que vemos... Creo que tenemos que hacer una severísima reflexión. Lo que no quita que pueda ser humorística o que pueda ser terrorista, no lo sé. Pero tenemos que hacer una reflexión muy en serio sobre qué consideramos el lenguaje hoy. Y cómo es posible que juguemos tan amablemente a los lenguajes que nos vienen impuestos porque consideramos que son los únicos de referencia real para todos en donde nos vamos a poner de acuerdo, aún sabiendo que son falsos, ¿no? Por tanto, digamos, entiendo que es un tipo de reflexión que puede que no ayude mucho a que puedan ser... A que triunfe no tengan éxito el tipo de proyectos que hago o los que estoy involucrado. Porque realmente cuestiona muchas veces, pues, incluso nuestro propio constructo receptivo. Están diciendo, no sé si... Es que me encanta lo que haces ya, pero es que a mí no me importa la mierda porque los instrumentos que utilizas tú para interpretarlos es que son una construcción que te la inventas. Hasta qué punto no nos inventamos todos sus construcciones. ¡Suscríbete al canal!